¡Suscríbete! Regresamos mis queridos amigos, mi querido Pablito Alfredo. Vamos a comentar todos los saluditos que tenemos en esta tarde. Carnitas de la luz, saludos, saludos, mándenos un kilito. Ya pagó, va a tener que pagar la novatada aquí, nadie va a tener que pagar el comercial, ¿verdad? Claro, claro que sí. Saludos a Ramsés de la Ciudad de México. Un saludo a Ramsés de su sobrina, Maite, que lo quiere mucho y lo extraña desde la Ciudad de México. Hay un saludito a Virgilio y a Ileana, excelentes amigos. Gracias por estar viendo aquí este programa para ustedes. Gracias, mi querido, mi querida Ruth, Ruth M.A.R., excelente programa. Muchísimas gracias, Ruth, desde la Ciudad de México, sé que nos estás viendo. Mi querido Abraham Márquez, un saludo para Romero y Ranceps de Xolo. ¿Qué tal con los saluditos, Xolo? Del Xolo. Del Xolo. Este, el buen Abraham Márquez, Josué. Abraham Márquez, una excelente contención de tigrillos dorados. Y rápidamente, Pablo, vamos a comentar que ya se vienen las visorías del Club Chapulino de Oaxaca. Así es. Mira, va a haber visorías abiertas los días del 12 al 15 de junio en el Tequio, en la unidad deportiva del Tequio. En el campo principal van a estar las sub-17, en el campo 2 la sub-15 y en el campo 3 la sub-13. Del 12 al 15 de junio a las 5 de la tarde en el Tequio hay que llevar ropa blanca, zapatos y tenis, espinilleras y llegar a las 4 y media para inscribirse. Inscripciones totalmente gratis, llevar copia de acta de nacimiento, certificado médico y copia del INE o IFE del tutor. Y de ahí se nos van a decir a todos los profes, Pablo, en Río Grande estarán el 19 y 20 de junio, en Pochutra 21 y 22 de junio. En Río Grande estarán en el Cren, en Pochutra, en la unidad deportiva campo número 2, el 21 y 22 de junio. En Puerto Escondido van a estar el 25 y 26 de junio. En Huatulco, el 27 y 28 de junio, en el campo empastado de La Crucecita. Y una gran noticia, Pablo, en Istepec se va a inaugurar una academia de chapulineros el día 29 de junio. Y terminando la ceremonia de inauguración de esta academia de chapulineros, se va a proceder a las visorías. En Guajuapan de León también habrá 2 y 3 de julio. Y en Tlaxiaco, el 4 y 5 de julio, en el campo sede FUT. Ahí estarán las academias de chapulineros. Más adelante, bueno, en los próximos días ya tendremos un videito con todas las fechas para que los que estén interesados en formar parte no solo de los equipos profesionales, sino también de los electivos sub 13, sub 15 y sub 17 de Chapulineros de Oaxaca. Y miren, yo ya me puse la verde, yo me voy a ir a correr el Día del Padre. 250 pesos la inscripción para el kit. Está bonita, ¿no? Para correr la carrera del Día del Padre. 10 kilómetros para toda la gente externa y 5 para la familia del corporativo MRCI. Muy bonita. Aparte de Dry Fit. Sí. Y tiene gorra, trae la bolsita que hace unos momentos. Y la bolsa, todo esto en el kit de la carrera del Día del Padre MRCI. La próxima semana tendremos las medallas. Ah, muy bien, muy bien. A ver si, dice la gente que a ver si tienes una cortesía para... Vamos a decirle a nuestros amigos, a Chema que se moche con una cortesía, ¿no? Para la carrera la estaremos rifando. También vamos a tener unas playeras de tigrillos dorados. Muy bien. De mis tigrillos dorados que esta temporada me hicieron muy feliz mis tigrillos dorados. Y también rápidamente los centros de inscripción para la carrera de MRCI, el CRAT. Sí. Y las oficinas del Club Deportivo TD MRCI ahí en Huerto Limonales. En Trinidad de las Huertas. Y bueno, nadie, lamentablemente, au revoir. Así es, todo buen principio, tiene un final. Así que pues nosotros nos vamos, nos despedimos este jueves de tigrillos. Y dorados, pues vámonos mis amigos, fue un placer haber estado con ustedes. Yo quiero que mi querido Alfredo nos diga si está preparado para la carrera, 10 kilómetros. Tengo que hacer la cobertura, desgraciadamente. Yo quisiera correr los 25. Esperemos mayas detrás del grupo puntero todo el tiempo. En la moto. Corriendo. En la moto, claro está. Bueno, ahí está la situación. Nos vamos. Que tengan una bonita noche. Mañana viernes ya tendremos programa con todo lo que está sucediendo con la selección mexicana. Mucha información. Pero los dejamos con la batalla en la NBA. Una gran batalla que tuvieron ayer Kevin Durant y LeBron James. A nombre de todos los que hacemos este posible, este programa, les pide a su amigo servidor Alfredo Cancel con los dos mañana. Au revoir. Vamos. Vamos. ¡Gracias por ver! Larry Nance Jr. Gets it inside. Oh, over his shoulder. Both teams switching so much. Nance gets below the switcher in Aguadala. Good catch, and he had it in his mind. He was coming off the pass. John Livingston in the game for Golden State as well. Durant from beyond the arc. That rattles home. Over. Inside to Nance. Back up top, LeBron James. Strolls down the lane. Off the glass with the left hand. Again. Throws it up. Misses. Durant, the handle, the crossover, the pull-up. Shot's good. And they've come back. He hit his first ten shots in 2016 for the Cavs. James kicks it out the green. Green, corner three. That's good. Going to the rim, the better off they are. Makes the steal on the pass. Drives inside. Gets in there. Misses. Rebound. Nance won't go, but James there to clean it up. Number of rushed shots here. Curry's 0 for 4 from downtown. James backs it home. He's got ten. And a lead back up to seven. Instead of giving support on that cut to the rim. James puts the head down. Gets in the paint. Off-balance shot. It's good. He's 6 of 9 from the field. Good lob to Bell. That's his third assist here in the first half. James drives down the lane once again. Using the left hand. He's got 14. You've got to be early to help. When that locomotive is coming at you, you've got to make a stand with your body. Either take a charge or take a foul. Curry with the two fouls. James double. Love way outside. It's good. Kevin Love from long distance. Play tops and cuts. After Kevin Love, 15 points, nine rebounds. Durant's shot is good. A three-pointer for Kevin Durant. He's been a nice boost for Theron Lou. He's talented now offensively. Count it and one. Kevin Durant. I can roll and just goes into the body of Larry Nance. Guys who haven't played much, I'm going to come and double this. Durant fires a three. Knocks it down. Kevin Durant with eight-tenths of a second to remaining. And again, it's cut to four. James foul. Count it one. During that halftime, you understand. So you come in with the mindset, I've got to put Preston Thompson. Couldn't get it. McGee poked it out of his hands. Dangerous pass and stolen. James steps in. Throws it down to Tristan Thompson. Reverse. Count it and one. Pass inside to Durant. Beautiful look again. Draymond Green with his seventh assist. That's not a good shot. That's not the game you want to play against the Warriors. Draymond Green down the other end. Lays it in as Durant threw it ahead. Teron Liu needs a timeout. Durant has the mismatch on him. It's George Hill. Waiting for some space. Rises and scores. Kevin Durant torching the Cavaliers. He's got 34. Coming up on two minutes left. James in the paint. Just muscles his way in and backs it home with a left hand. Playoff high for Hood in his 2018 postseason. Durant again. Kevin Durant's got 38. Raymond Green. Puts it up and knocks it down. 26 for James. Cavs back on top. Durant goes at Kevin Lowe. Pulls up jumper. Got it! Kevin Durant with 40. Shot clock at five. Kevin Durant way outside. Delivers! Kevin Durant from downtown. It's a six-point game. I mean, my goodness. I mean, my goodness. I mean, I компании, I mean, my goodness. Gracias por ver el video.